Todos los fines de semana hasta el domingo 28 de abril disfruta de Seven Seas Food Festival de SeaWorld. Platillos gourmet creados por el chef ejecutivo de SeaWorld, Dave McHugh, y su experto equipo culinario, con destinos gastronómicos en todo el parque. Los visitantes podrán probar cerca de 55 diferentes opciones de comida deliciosa. Para la oportunidad de llevarte boletos, regístrate ahora en noticiasya.com. Univisión San Diego te invita. ¡Gracias!